El senador David Monreal Ávila del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo para presentar proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 14 de la Ley General de Educación. Esta presidencia da la más cordial bienvenida a alumnos de la Carrera de Derecho de la Universidad Cuauhtémoc de Aguascalientes invitados por el senador Fernando Herrera Ávila, Coordinador Parlamentario de Acción Nacional. Los estudiantes asisten con la finalidad de presenciar nuestros debates. Sean ustedes bienvenidos al Senado de la República. Con el permiso, Presidente. En el ocaso del siglo XX, líderes mundiales de más de 189 países, bajo el cobijo de la Organización de las Naciones Unidas, establecieron los ocho objetivos del milenio, a fin de comprometerse a implementar acciones comunes y resolver los problemas que más aquejan a la humanidad, dentro de los cuales se encuentra la pobreza, brindar enseñanza primaria universal y lograr la sustentabilidad del medio ambiente. A la luz de 15 años de haber sido establecidos dichos objetivos en el documento Objetivos del Milenio, informe del 2015, la ONU ha dado a conocer algunos de los logros alcanzados en 15 años de implementación de dichas políticas internacionales. Por ejemplo, en materia de reducción de pobreza extrema, el informe señala que en las últimas dos décadas el número de personas en esta condición ha disminuido de manera significativa al pasar de mil novecientos veintiséis millones en mil novecientos noventa a ochocientos treinta y seis millones en el dos mil quince. En cuanto al objetivo de alcanzar instrucción primaria universal, los datos arrojan que la cantidad de niños en edad de recibir enseñanza primaria que no asistió a la escuela cayó a casi la mitad a nivel mundial, pasando de cien millones en el año dos mil, aproximadamente a cincuenta y siete millones en el dos mil quince. En materia ambiental, si bien se registran avances en la disponibilidad de agua potable entre la población mundial, pasando del setenta y seis por ciento en mil novecientos noventa a noventa y uno, en el dos mil quince, no existen tales avances en cuanto a las acciones de los países que agravan el problema del cambio climático como la emisión de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, del informe, se desprende que la deforestación, la degradación de bosques y una gestión forestal pobre liberan carbono a la atmósfera, lo que contribuye al cambio climático. Proyecta que un aumento continuo de las emisiones de gases de efecto invernadero calentará aún más el planeta y causará cambios perdurables en el sistema climático, lo que significa una amenaza de consecuencias graves e irreversibles para las personas y el ecosistema. Muestra de ello es el incremento de las cantidades de emisiones mundiales de dióxido de carbono, las que entre mil novecientos noventa y dos mil doce aumentaron hasta en un cincuenta por ciento. A consecuencia del aumento de las temperaturas de la tierra, existe evidencia que relaciona directamente al cambio climático con problemas como los daños en las cosechas, en la producción alimentaria, sequías, riesgos en la salud, fenómenos meteorológicos extremos como tormentas, huracanes. Uno de ellos recientemente se vivió con el Patricia, quien azotó los estados de Jalisco, Colima y Michoacán. Según expertos, su intensidad y grado de evolución fue una consecuencia del cambio de clima en la tierra. En el caso de México, de acuerdo a la información proporcionada por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el país se ha vuelto más cálido desde la década de mil novecientos sesenta. Las temperaturas promedio a nivel nacional aumentaron cero punto ochenta y cinco grados y las temperaturas invernales uno punto tres grados. Además, se ha reducido la cantidad de días más frescos desde los ochenta en los años setenta del siglo pasado y hay más noches cálidas mientras que la precipitación ha disminuido en la porción del sureste desde hace medio siglo. Asimismo, señala que los efectos sobre la agricultura será una disminución de la productividad del maíz para la década de los dos mil cincuenta. Existe cierta evidencia de que la mayoría de los cultivos resultarán menos adecuados para la producción en México hacia el año dos mil treinta. Empeorado todavía aún más la situación para finales del presente siglo. O bien, en el aspecto hídrico se pronostica que la mayor parte del país se volverá más seca y las sequías más frecuentes con el consecuente aumento de demanda de agua particularmente en el norte del país y en las zonas urbanas. Por otro lado, habrá regiones donde la precipitación podrá ser más intensa y frecuente incrementando el riesgo de inundación para alrededor de dos millones de personas que actualmente se encuentran en situación de moderada o alta vulnerabilidad ante las inundaciones y quienes residen en localidades menores de cinco mil habitantes ubicadas principalmente en la parte baja de las cuencas, sumando el riesgo de deslizamiento de laderas por lluvia. En este sentido, respecto de la percepción social acerca de las causas y consecuencias del cambio climático, la situación no es distinta. un estudio realizado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados señala que ocho de cada diez entrevistados dicen que el calentamiento global es una amenaza muy grave para México. Nueve de cada diez dijeron que el clima del país se ha hecho más impredecible en los últimos años, mientras que solo tres de cada diez personas piensan que el gobierno hace mucho o algo por el clima y por el contrario, siete de cada diez personas responden que la autoridad federal hace poco o nada frente a este problema. Es decir, por un lado, la ciudadanía identifica al cambio climático o el calentamiento global como un problema importante de atender. Sin embargo, parecieron que no logra asociar las actividades cotidianas de cada persona con la magnitud del problema y las consecuencias que pueden significar para el equilibrio del planeta. Dentro de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, se enfatiza que la adaptación de ser un componente central de cualquier esfuerzo de combate al cambio climático y para ello, a través del Sistema Nacional del Cambio Climático, previsto en la Ley General del Cambio Climático, se busca coordinar esfuerzos para enfrentar de manera conjunta la vulnerabilidad y los riesgos para el país ante el fenómeno y establecer acciones prioritarias de mitigación y sobre todo de adaptación. Por lo tanto, promover acciones encaminadas a educar a la población sobre la adaptación al cambio climático es de vital importancia. Para ello, es importante pensar a largo plazo. Es urgente comenzar a formar niños y jóvenes en materia de adaptación de los nuevos escenarios naturales. Si bien es cierto, también se necesita educar para la reducción de las causas de este fenómeno climatológico. También lo es implementar medidas encaminadas a la adaptación del nuevo medio ambiente. En este sentido, el objetivo de la presente iniciativa es modificar la fracción vigésima tercera y adicionar una fracción vigésima cuarta al artículo 14 de la Ley General de Educación a fin de establecer como una obligación concurrente entre la Autoridad Educativa Federal y las autoridades locales ejecutar programas en el ámbito de su competencia que difundan y promuevan los elementos básicos de protección civil, mitigación y adaptación ante los efectos que representa el cambio climático y otros fenómenos naturales encaminados a la protección y preservación del medio ambiente. Si bien esta misma ley contempla que uno de los fines de la educación es inculcar los conceptos y principios acerca del cambio climático no se estipula ningún tipo de acción de las autoridades educativas para ir más allá y hacer frente a esta problemática desde las aulas a diferencia de hace dos décadas cuando se discutía acerca de las acciones para frenar el cambio climático hoy en día el discurso a nivel internacional se enfoca hacia establecer estrategias para la adaptación a este cambio climático con ello no se intenta dar por fallida la posibilidad de poner un alto a este fenómeno global sin embargo es necesario ser realista y explicar a la población que los efectos del cambio de clima son parte de la vida cotidiana de las personas y en consecuencia se debe educar desde las aulas a las niñas niños y adolescentes para que en un mediano plazo puedan establecer acciones que les permitan asegurar un desarrollo personal social y familiar armónico con el menor impacto posible de los efectos de este cambio climático que ya vivimos es claro que los objetivos del milenio en materia de medio ambiente se encuentran lejos de cumplirse sin embargo es momento de pensar en generar las condiciones para que la ciudadanía enfrente de la mejor manera los efectos de los fenómenos naturales los cuales son la consecuencia que la misma actividad humana ha generado en el paso del tiempo es cuanto señor presidente turnese a las comisiones unidas de educación y de estudios legislativos en la existencia todas las comisiones son